Yo tiro un... Se queda quieto porque Lucas no hace botoncheck Lucas tiene la filosofía de yo no botonchequeo Es inmoral hacer botoncheck Si, se queda quieto y ahora lo va a empezar a caminar Lo va a empezar a caminar Baja, camina Y después empieza a tirar las culvas Es tipo, está tipo useando mucho hoy Está metiendo un miedo increíble Ahí está, ahí está, ahí está, ¿viste? Ahí está, ahí está, ¿viste? ¿Viste? Viste los videos del ferretese caminando Básicamente... Viste, viste, te tira esa Te tipaucea, te intimida No, o sea... No, 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 no Un botón muy importante de probar Ay, dios mío, ¿qué les pasa, chicos? Póngame una chiquita de fondo o algo ¿Dónde está Facundo? ¿Qué haces ahí? Ahí está, sí, gracias Volaron los dos, no sé Dale, no, pará Ahí no vale, si juegan ahí abajo de 7, la quedo Lo comentás vos, Facundo Subí vos a comentar esa El tifán ahí abajo venía a comentar también Lo llamaba responsable No, ahí abajo no me lo jueguen Por favor, sí Chicos, le ponemos un Stage, dale, nos esforzamos Le compramos Pokémon Style Dale, boludo, no se vayan ahí abajo Bueno, Pokémon Style El 2 El 2 El 1 El 1 Imagínate lo que es el 3 Bueno, no sé, arrancamos Loser semifinal Loser semifinal, el mejor de 3 Pichu, Pikachu, Pokémon Stadium, estamos jugando al Pokén Estaba Pikachu en el Pokén, sí Tenemos a Pikachu tiene ropita No sé Lo ve todos los días Vos Pokémon lo ve todos los días Claro, pero como que no va así, yo aparte lo veo todos los días me pierdo, tengo el bra No sé Bueno, arranca No sé, tipo, los dos Partido eléctrico No, este no es explosivo Este es bastante eléctrico, chocan las dos peas Pichu que está en parche 3.0, recordamos Oji da rat, dicen acá Está viviendo los últimos momentos que le quedan Sí, está viviendo lo último de la buena vida Pichu Vamos a ver como capitaliza este forward team Que lo va a extrañar cada vez que lo pegue después El lunes le sacan el chunzo Le dispone el transformador, viste, el estabilizador Disculpa, me tiene que encargar el celular Pichu Bueno, porcentaje super even, la verdad que Un personaje con mucho que power y un personaje que se muere muy temprano Esto hace que, la verdad que el porcentaje es indiferente Suma muy fácil el porcentaje Se front tropea muy bien, tenemos juego de Thunder Roll Tenemos ahora sí a Akuma, veníamos de ver a Ryu Vamos a ver si puede castigar, castiga de pop Los dauntos, allá afuera de stage, no pasa nada Tenemos Shaker Situation, no Uy, tenemos Thunder Roll, ay, ay, ay Esa era la primera sangre, pero no la consigue Thunder Rolls, grave Tipo, no le importó nada, lo fue a buscar El Skull Bash, y chocamos el Thunder Rolls, dale, Favu Te dije que ahí abajo, no, por favor Sí, está bien, sí, 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 sí Gracias, gracias, Luca, gracias, Luca Ese se va a extrañar también Ese se va a extrañar, no sé, creo que me mataba igual No, no, no Lo saluda ahora Pikachu, ¿cómo andás? Saluda papá Saluda la cámara, tipo, sí, sí, hola Dijo, ¿cómo andás Pikachu? La pasamos ya, tipo, ten cualquiera, ten cualquiera Ten cualquiera, ten cualquiera Le carga power más allá de fullback, que no conecta Personajes conocidos por tener buenos, muy buenos recovery Pero hasta ahora lo vimos los dos Los ponen en el net Son muy conocidos por tener buen edge No sé, son conocidos por jugar muy bien Tanto Alilu de EPL Contra FNP, Curridizo, los dos sponsors ahí Qué lindo que tenemos sponsors Hay camisetas Sí, hay camisetas, debe haber camisetas, dijeron Tenemos Laguner que pega, contra el Thunder Rolls No pasa nada, auto cancela el backer, me gusta ver porque Pikachu Surríe en el backer, va a tratar de techerizar la plataforma No consigue mucho más, baja con un trailer, no lo consigue Ahora salieron, que tiene la ofensiva, techeriza, consigue un poder arma No consigue mucho más, baja con un trailer Y dale Rafa, que pega el escudo y dice Ya llegué como Rafa en los Simpsons, viste, entra volando por la ventana Y el EPL, perfecto el forward match El forward match, cerrando el stock, poniéndolo Alilu Un stock entero abajo, pero esto es Pichu Esto es un personaje bastante eléctrico Cierra el stock casi como así No, no es explosivo No, 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 al explosivo se como lo liquidó En el anterior, la verdad Da un tilt Forward tilt afuera del stage Vamos a ver si Alilu consigue cerrar el stock acá Sigue el Bunker que lo mete para adentro Pero suma porcentajes, el forward match Me gusta tipo como el Pisa Viverral de la cabecita piso con el forward Le hice un mensaje Y me gusta cuando te matas con el Deer Porque es tipo una pila triple A, es una pila de relojes Si, sabrás de pila Sabrás de pila vos He visto tener las mejores Escurridizo intocable en este stock Todavía 3.7% nada más Aterriza atrás Se queda ahí, lo espera Va a tratar de verlo ahí La francea Muy lindo grab Vamos a ver que hay Tenemos down throw Tenemos thunder No, no tenemos thunder Tenemos un upper que no conecta Tenemos a Jiriti para volver al borde del stage Rolet hacia adentro Está de buscar un bunker No lo consigue Luego recupera el centro del stage Alilu Pero la presión de los thunderstrolls La presión de las mismas herramientas Que ahí tiene Pichu Le duelen bastante en su contra No sé cómo puede seguir de la presión El thunderstrolls Si no chocan entre esos O sea, no sé cómo Tiene que llegar al thumbs Yo creo que está bastante complicado Creo que es la clave del match Nunca tener que estudiarlo Arranca una opción Explosiva de parte de Alilu Que ese thunder me dio muchísimo miedo El kurreizo que lo espera Parry el down throw Es de parte de Alilu Y el poder atentaje Que empieza a subir, a subir, a subir Un ultraler 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 de parte No, fue un upper de parte De kurreizo Un ultraler de parte de Alilu Esto va a ser castigado ¡Ay, ay, ay, ay! No mata No mata No mata todavía 160% El thunderstrolls que conecta Vamos a ver como resuelve esto Da una ronda cancela El ultimo La ultima parte El ultimo Y creo que es de Parry No se que paso Agility que no se Puede al mes Ay, ay No saquenme de acá Por favor mamá Pásame a buscar 184% para Pichu Contra 102% para Pichu Territo en el stage Y dash attack Dash attack Potato le dijo Si Game 1 recién No, dale Game 1 la pica Las ratas Oh shit a rat Oh shit a rat No No, no Ya no Yo me hebrío No, dale La ratta diría Rafa En el casilla de Rafa No se den una escena de los Simpson Que Rafa se mete por la ventana Y dice Ya llegué Eso del dash attack de Pikachu Como lo usan como piedra para romper la ventana Exacto, si, gracias No tengo tantos instantes ¿Qué? No Está bien, está bien Me iba, eh Me parece que salga algo que nosotros no sabemos No sé, porque hay que cambiar la hora social para esto, viste Tenemos Town & City, va a salir el stage El game número 2, stage que Alilu Le viene gustando bastante, me di cuenta porque me tristocó en este stage Foguardil No es suficiente para tirarlo afuera Pero lo mantiene corneriado, ceden un poco de espacio Buscan el espacio para estar dentro los dos Es muy loco porque ambos están buscando el mismo espacio Para usar la misma herramienta Entonces es como, se vuelve un partido bastante extraño Es como un mirror, pero si es un mirror Perdón, listo Y encima es más correcto en esta situación ¿Sabes? Tengo un lore Tengo un lore Uy Tiene un shadow Tiene un shadow Escuchame el lore Pichu es un Ditto Esto arrancó Pichu contra Ditto Me reformó en Pichu y en medio de la pelea evolucionó Y ahora está ahí tipo Pichu es un Ditto No se volvió a vender de forma Jajajaja Vácker que no conecta Traería un montón de hits Se está tornando complicado para Ditto La ventaja es que se grande y se agranda Pero esto podía ser super felicitoso Vácker que no conecta El hit que importa va a atrezar a esta forma No va a aterrizar abajo Sigue metiendo presión Misma interacción dos veces Foguardil está fuera de la stage Vamos a ver Agility, Agility, que vuelve Power Smash, Stock No, no es Stock No es suficiente, Town & City Ah, y ese me gustó, eh Ese me gustó Me gustó, me gustó mucho Sigue Top 8, todavía me arrancó, creo Sí, esto es Top 8 Ah, no sé, está viendo el Maja Flash, perdón No sé, no lo estoy viendo Pero ahí luego que empieza a sumar porcentaje ¿Qué es Maja en Splash? ¿Qué? ¿Qué hace? Mirando, ¿es Maja en Splash? Cualquiera Imaginate mirar el Maja en Splash Cuando está Wave Jam 21 No, no, cualquiera, cualquiera Cualquiera, cualquiera Mirá, es Maja en Splash El Luke con el uso de Near Busca otra vez a Jablon No lo consigue Los porcentajes que están even Es un hit fuerte de parte de cualquiera Y esto es Stock Bueno, ese hit fuerte justamente no Pero ahora sí Lo va a buscar afuera Thunder que nos pega No, no, no Facu, ah Bueno, no, sí, igual te banco Te banco, te banco, te banco Facu, te banco Facu, te banco Lucas, 2 a 1 en Stock ¿Me pueden ganar los dos, por favor? Como para no bancar a ninguna de las dos personas Que están acá Nivel increíble Sí, sí, la verdad es que un nivel increíble Pero bueno Sí, no entra en la cámara Hola Pikachu Hola Pika ¿Cómo andás? Todo bien, Pikachu ¿Le está pasando bomba? Sí, se nota, se nota Porque estás en Weyjain ¿Cómo no la pasas bomba en Weyjain? Explícame Este es último Stock De este game Número 2 Tal vez el último hit del Z Tal vez tenemos game 3 No sé qué puede pasar acá Nutra Lair Van a salir de la presión Sigue traiendo ataques Los 3 Que vuelven un poco más para Pichu Pero es casi que nada La diferencia El Thunder Parecerá que se abre un poco más De la brecha de porcentaje Busca el Fogarm No lo consigue Busca el Fogarm No lo consigue Thunder Roll Thunder Roll Nutra Lair Afuera Esta dijo No me arriesgo a te quedar No llego para adentro No pasa nada No quiero que me ya bloqueen Acá El Nutra Lair Ay, 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 ay Sí, escupilo Sí, soltalo Lucas, gracias La de Rafa Sí Estornuda tranquilo Hace mal Ay, cae Fondo La de Rafa Afuera de la estrella Diluc La plataforma que le brinda Un salto extra Allí Ay, miró a la muerte a los ojos Miró a la muerte a los ojos Y le dijo que no Le dijo que no Le dijo que no Pero la muerte Sigue presulando Y no 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 va a llegar Se me va a capecer 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 Ah, en esto 5 me dicen acá No, dale En serio Es Beto 5 No sé Sí, ay, no Es Beto 5 Es Beto 5 Es Beto 5 Está recién de pieza Ah, es Beto 5 Es Beto 5 Es Beto 5 ¿Qué va a pasar? No, se juega lindo Se juega lindo Sí, sí, sí Se ve esa cosa Se saca falcon Dicen acá en el chat Creo que no No, no es un mal chat ¿Quiere sacar falcon? No sé que eligieron No, no, sigue Pichu No, no, sigue Pichu Sigue Pichu Ay, chalón Si, Smash G se cayó No sé si sigan andando Se les cayó el server A mitad de Wage El tipo lo rompimos No entraba Wage Somos lo más grande Lo más grande Están acá en Argentina Lo más grande Sí, 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 sí Exactamente Los mismísimos Beatles Del Smash Bueno, arranca otra vez Está una City Buster de Stage Cualquier game está para cualquiera Esto yo lo veo como potencial game 5 Arranco un poco más ofensivo Furry de Iso Pero es el turno Dale y luego que le pego una patada en la cara Y le dice Calmate, ubicate 50% Contra 2 Se aterriza contando Pero va a ser castigado Con otro alert Camina hacia atrás El forward match Call outeando Sí, sí Call outeando ¿Qué pasó? No, dale Eso No, dale Yo no tengo ese ¿Quién es el pinch? Ah, ah, uh Ah, sí, está re chiteado Este Pichu, eh Está re en cualquiera Este también es de vento Este es de vento También te lo da en Weijen Los dos Vengan a Weijen Vengan a Weijen Dale, copen C 1806% Ay, se nos la dio un toque el stream Pero creo que hay un patada Sí, sí, sí Eh, un potato Un pullback Sí, se va El jab El jab que ya sacó 4 stocks No sé cuántos stocks sacó Tenemos agility 9 Curre Iso Que se lo nota Súper sólido en este game Número 3 Me olvido que es el segundo Que fue el Bollor De estar abajo Sí, me olvido Me olvido muchas cosas Imagínate, boludo de estar abajo De abajo, boludo ¿De qué te quejas? A mi cabeza me llevo al dueño Porque gol parte Muy bien Están tirando, están Están tirando, están Se juegan en la plataforma El ultralar se lo saca encima No se dé salto Si hay salto Agility Vuelve en el centro de stage El Thunder que va a ser ciliado Trata de conseguir un format Si no lo consigue Escurrito, boludo Contrallar Es castigado Por el prep Contrallar de parte Adilup El Vaker auto shield Que no conecta Terminado Bien, bien, bien Lo esperó esta vez Pero Lapteel Que sigue manteniendo la presión Tenemos Throw Tenemos Thunder No hay Thunder No hay confirmación No hay confirmación No hay confiter No sé que hay Hay Wajen Hay Wajen Hay hype Inserte acá Palabra correcta Por favor Imaginate venir a Wajen Y saber palabras No puede No puede sacar El Stock Adilup Camina hacia atrás Busca el Fogart No lo consigue Sigue buscando ese kill Ah, esto sí No, lo ofrenda Pega con el jab Le pega en la cara No va a ser suficiente Pero ¿Qué hace? Se buscan afuera No tengo voz para hacer ese grito ya El game shout a tu viso Al voy a Tramp Dicen acá, sí Tiene tipo Uy, tiene Fogartel Tiene Fogartel Después digo a la boluda Que estaba por decir No importa Tiene Fogartel 12 Stocks a 1 Esto puede todavía ser game Para Lelup No lo descontemos Si está haciendo un trabajo Increíble para remontar esto Escurrizo Que hace bastante Que no lo toca Arranca el borde Que da Lelup Consigue un Backer 13, 14% No lo tocó todavía Se lo hizo todo Pichu Fogartel Hay otro Fogartel Backer Afuera del stage Agility Ay, 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 ay Volvemos a la plataforma Volvemos a la plataforma Dale Dale Está bien Sí, dale Sí, dale Oh, no, dale No, no, no vale Está bien, bueno Igualmente felicidades A Scurridizo que avanza A Loser Final Loser Final Loser Final Y felicidades a Lelup Que puso a Falcon Y casi me mata Puso a Falcon en el top 8 Felicidades a Lelup Y un Falcon Punch No olvidarse No olvidarse Gracias.